Buenos días a todos, tardes y noches, buenas tardes, buenas noches a todos. Aquí estamos con Henry nuevamente, Henry Montana, que ya es amigo y casi familia de este canal por las múltiples intervenciones. Creo que esta es la cuarta, Henry. Es la cuarta, creo, no me acuerdo, ya hasta perdí la cuenta. Ya estamos de tertulia constante, ¿no? Y bueno, ahora les queríamos traer un tema que está, digamos, en la cresta de la ola estas últimas semanas, como esto de las redes sociales es tan que va y viene, ¿no? Vivimos así en una época donde todo lo que sube baja. Y Henry se puso en contacto conmigo para comentarme de un youtuber muy conocido, mexicano, que es Diego Saúl Reina, que es ex miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Podríamos decir que es un ex mormón que ahora mismo se encuentra en trámites de divorcio y así en litigios sociales y legales, me parece, porque se está separando de la esposa que es miembro de la Iglesia aún, hasta donde sabemos. Pese a que ella también compartía la misma información que el mismo Diego difundía en sus redes hasta hace poco más de un año o por ahí. Y bueno, ahora se da que está habiendo esta pelea y Henry en algún momento se sintió identificado, ¿no? Según comenta. Y si ven nuestros capítulos, está matrimonio, divorcio y apostasía, que Henry nos habla de su caso, de su separación y todo. Y bueno, a la conclusión que habíamos llegado en ese entonces y que hasta ahora seguimos manteniendo después de estas largas charlas y de toda su experiencia es que la responsable de esa separación es la misma Iglesia. Y queríamos hacer así ciertos paralelismos con el caso de este chico. Pero como es tan mediático todo esto y él tiene unas versiones tan fuertes y todo, y estamos charlando así con Henry de las cosas que van saliendo y sacando así algunas conclusiones, pues queríamos compartir con vosotros, ¿no? Y quería preguntarte, Henry, o para que me cuentes tu parecer más o menos, en qué cosas te has llegado a sentir identificado con Diego. Pues mira, antes, a ver, antes de empezar, a los que no conocen a Diego, pues voy a dejar aquí algunas ligas de sus videos. A mí sus videos me parecen muy buenos. O sea, los que no hablan de la Iglesia, porque es más cultural, como un poco reflexivo, a mí me gustan. El video que hizo en cuanto a la Iglesia, pues me parece muy, muy bueno. Entonces, sería bueno que lo vieran. Vamos a dejar aquí la liga, que lo vieran. Son tres videos. Uno es ¿Por qué dejes de ser mormón? Otro que Utah, en la ciudad de puras gringas mormonas, hay algo que no me acaba de cerrar que le comentaba a Henry, es el clickbait, ¿no? Que dice, bueno, estaba a punto de casarme con dos gringas y no sé qué. O la ciudad de puras mormones, refiriéndose a Salt Lake City y todo. Y luego, ¿por qué dejé de ser mormón? Y da todas sus razones, que son también compartidas por una gran mayoría de los exmiembros de la Iglesia, que es el enterarse, ¿no? De la cara B, lo que no sabíamos cuando éramos miembros, ¿no? Y él expone eso muy hábilmente. Y es verdad que el resto de sus videos son... Es un chico mexicano que se fue de jovencito a Canadá y ahora tiene su empresa, ya trabajó en la construcción. Y bueno, tiene, es verdad, muchos videos de contrastes culturales y de otros países. Pero en estos tres, precisamente, habla de esto, ¿no? Del mormonismo, de la poligamia, del mormonismo, de Utah y de su experiencia personal. Y en todo esto, y a todo esto, cabe recalcar que su esposa sigue siendo miembro, ¿no? Hasta donde se sabe. De hecho, él ni siquiera, o sea, tal vez haya muchas personas que no lo conozcan, incluso entre la comunidad de exmormones, porque es lo mismo que él no sube mucho contenido de la Iglesia ni de exmormones. Entonces, pues, los que no lo conozcan y quieran conocerlo, pues, le echen una visitada y puedan ver sus videos para que sepan quién es. Y bueno, yo, 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 así, este, fue, fue tendencia porque ha empezado a sacar muchos videos en cuanto a su divorcio, este, lo que ha pasado, lo que ha vivido con su, con su esposa mormona y todo eso. Y me llamó mucho la atención cuando lo vi a él en una entrevista con un youtuber, Guzi, creo que se llama, no me acuerdo, creo que se llama Guzi. Sí, mi entrevista, pero al chico no lo conocía hasta antes de ver la entrevista, no tenía ni idea de quién es él. Yo tampoco, yo tampoco, me lo encontré, o sea, me lo encontré a que se vea, pero a él, a Guzi, no lo, él también, mucha gente lo conoce, yo la verdad no lo conocía mucho y me quedé a ver toda la entrevista y, guau, me pareció interesante, muy interesante y, este, pues, me identifiqué mucho su caso con el mío porque, pues, a mí me pasó casi, casi lo mismo, no, no exactamente igual, pero me pasó casi lo mismo. Si, si es que él dice la verdad, porque, pues, hay muchas opiniones divididas, ¿no? Moven los comentarios y puede, puede uno darse cuenta que mucha gente está a favor de él y hay muchos comentarios terribles, incluso igual de mormones que no están muy de acuerdo con él y que lo tachan de, de machista, de, de misógino, de, ¿cómo le llaman esta palabrita, narcisista? Entonces, no, no, no sabemos realmente, realmente quién, quién tenga la verdad, ¿verdad? Aquí lo que queremos hacer... Ellos dos tienen la verdad, o sea, la verdad, verdad, la saben ellos dos, sí. Solamente ellos tienen su, su verdad de su, no entiendo la verdad cómo o por qué habrá subido este video de su vida personal. A mí me, no sé, me, me, no, no, no cualquiera sube su vida personal a redes y, y ataca a la que fue su esposa o a lo mejor a su esposo. Tal vez contamos nuestras experiencias, ¿no? Yo, yo, por ejemplo, conté mi experiencia. Exacto. Yo no siento que haya expuesto a mi esposa porque pues nadie la conoce, no puse fotos de ella, no hay nada de ella. Entonces, yo no siento que la haya expuesto así. No. Pero él, él sí que la ha expuesto y la ha hablado mal de ella, entonces, pero aún hablando mal de ella, siento a veces que, pues que dice la verdad, no sé, yo, yo estoy, a lo mejor muchos me van a funar o me van a, no, yo estoy a favor. Sí. Sí. Yo soy. Sí, no, yo entiendo tu posición, pero yo, no porque estés de acuerdo con él, te veo similar a él. O sea, yo que te conozco y que hemos hablado del tema largo y tendido, pueden ver, incluso has concedido una entrevista para otros canales, me parece, ¿no? Para Melquisedec, me parece. Sí, nada más él. Y hablando precisamente de esto, ¿no? Y la conclusión es que en tu caso, sí, la iglesia es responsable de tu separación, no tu esposa. Y además que no, no te ha sido de huello contra ella, digamos. Y en el caso de Diego, él, en partes de su entrevista y de el video en su propio canal, él reparte la responsabilidad entre la religión y entre ella. También esto da para abrir otro debate que sería por qué realmente se han separado. O sea, porque ella es mala persona, porque la iglesia la ha vuelto mala persona o porque él puede estar manipulando también muchas cosas. Mira, yo tengo un punto de vista. A ver, no sé si estés, incluso contigo o con la audiencia, no sé, tal vez estemos en desacuerdo o haya diferencia. Mi punto de vista, yo la verdad, sinceramente, no creo que la iglesia enseña a ser una mala persona. Pienso que nosotros tomamos o transgiversamos las enseñanzas o queremos hacerlas a como creemos que debería de ser. ¿Sí me explico? Porque, mira, mi papá es una persona, él es católico y él es muy religioso y él ha hablado con mucha gente de muchas religiones y todo. Y lo que él me dice o me decía a veces cuando platicaba, me decía, ninguna iglesia te van a enseñar a ser mala persona. Ninguna religión. Ninguna religión te va a decir que robes o que mates o que hables más de la gente. O sea, ninguna. Todos te enseñan tal vez buenos principios. Las doctrinas, una cosa es los principios que las religiones enseñan y otra cosa son las doctrinas, que es muy diferente. Es prácticas, claro. Incluso, por ejemplo, el señor este que está en la cárcel ahorita de La Luz del Mundo, Joaquín Nazón, que también, o sea, sabemos que él es una mala persona. Sabemos que eso sí es ser una mala persona. Sabemos que es... Ahí no es la razón ni nada. Es él el problema. Pero si tú ves sus videos de él, o sea, de hacer una prédica hablando a la gente, pues él habla de Jesucristo y él habla de lo... Pues vaya, que uno tiene que ser buena persona, etcétera, ¿no? O sea, ya todos los que lo han visto sabrán a qué me refiero. Dan una cara con la gente, pero atrás, atrás de la cortina, son otras personas malévolas. Y eso sí es ser malévolo. Exacto. Entonces, lo que la religión enseña no son... Te enseña a ser una buena persona. Entonces, mi conclusión para mí es esa. La iglesia no te enseña a ser una mala persona. Somos nosotros que queremos transversar las cosas. Puede ser, puede ser. A mí se me acaba de venir una doctrina o una enseñanza que es esta, la de mentir por el Señor. Sí. Sí, sí, sí. Obvio. O sea, te están demandando mentir ciertas cosas porque benefician a la iglesia, ¿no? Y ellos, bueno, según es a Jesucristo o a Dios, ¿no? Mentir por el Señor. Pero en realidad estás mintiendo para encubrir cosas de la iglesia que no benefician a la iglesia, que van a encontrar la iglesia. Y la gente se puede ver obligada o persuadida a mentir. Otra cosa también son las demandas, ¿no? Yo te comentaba y alguna vez comenté que mi esposo era ateo y yo estaba muy involucrada en la iglesia en España. Está mi última etapa aquí de mi vida mormona. Y la iglesia, o sea, no me exigía, pero me demandaba tanto para que yo le dé más tiempo, más esto, más lo otro. Y no veía que hubiera otra salvación porque, claro, creía en la vida después de la muerte, ¿no? Y quería ese futuro en el más allá con toda mi familia y con mis hijos y todos juntos. Las familias pueden ser eternas y ese cuento, ¿no? Entonces, presionada por esas demandas, claro, mi intención era que mi marido se uniera a la iglesia y que mis hijos se unieran a la iglesia, ¿no? Pero no hasta el punto de maltratarlos y mucho menos. Pero también a la vez sí yo he tenido comportamientos muy tóxicos. De enojarme, por ejemplo, porque él no quería ir, no quería ir al bautizo de los hijos. Habíamos quedado que ellos se bauticen a los 18 años porque ni se bautizaban a lo católico para complacer a mis suegros ni a los mormones para complacerme a mí. Entonces, yo pinché, pinché, pinché tanto a la situación que logré adelantar, adelantar tanto que ellos se bautizaron a los 12 y a los 14 años. Y por mí, cuando, porque fueron a la iglesia desde el principio, desde pequeñitos, ¿no? Desde bebés. Pero, claro, son eso que te demanda la iglesia y tú te ves como empujada a complacer a eso por esa mentalidad que tienes. Pero, claro, de llegar a tener así sodios de malos tratos hacia él, no. Pero de comportamientos, sí, así de rabietas que no procedían, pues lamentablemente sí. Y, claro, cuando se lleva el velo, dejas eso y te das cuenta, dicen, no, no era yo la mala persona, sino era la presión por cumplir, 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 que te ves empujada a hacer esas cosas. Eso era porque tú lo hacías, o sea, porque por la presión tuya, ¿no? Porque querías tener a tu familia unida y todo. Eso te enseñó la iglesia. Bueno, eso nos enseñó la iglesia. Claro. No, pero en ningún momento la iglesia te, como dicen muchos, en ningún momento la iglesia nos forza a que lo hagamos. Eso ya sale de uno. Incluso la maldad, pues también sale de uno mismo. O sea, si uno es malo, pues la iglesia nos va a enseñar a ser bueno, nos va a enseñar todo lo que dicen del amor puro de Cristo y todo eso, bueno, la iglesia nos lo está enseñando. Ya depende de uno si uno quiere seguir esos pasos o quiere actuar de otra manera diferente. Entonces, yo creo que ahí es parte de la maldad. Yo creo que ya viene del ser humano. Sí, 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 está intrínseco ahí en la personalidad de cada uno, ¿no? Sumado con su entorno, la forma en la que ha sido criado y todo, y su misma estructura química, ¿no? Cerebral. Claro, como sabemos, más empática, menos empática y todo. Y yo veo en este chico también cómo se ha revuelto. En esto yo sé que no vas a estar muy de acuerdo conmigo, ¿no? Porque se ha ido a degüello, ¿no? A la chica. Cuando antes había como cubierto, digamos, estas, de lo que ahora se queja, ¿no? De su enfermedad y todo, porque ella me parece que tiene una especie de fibromialgia o fatiga crónica que no le dejaba hacer nada y que ahora que se ha divorciado de él ya está viva la vida, viva la fiesta y que le quiere quitar su dinero. Bueno, un dramón tremendo, ¿no? Así, muy novelero. Muy novelero. Es que, mira, cuando una persona se siente herida, se siente lastimada, se siente frustrado, podemos actuar de muchas formas. ¿Ves? Y yo creo, por ejemplo, no sé también si estés de acuerdo conmigo, una mujer engañada, una mujer también frustrada o que le han sido infiel, eso es, muchas veces es incluso hasta peligrosa. Porque en muchas partes del mundo le dan mucha, mucha prioridad a las mujeres. Allá en Canadá, en Estados Unidos, le van a dar mucha prioridad a la mujer, y más si fue casada con un latino. Claro. Acá en México les dan mucha prioridad. Últimamente, estos últimos años, les han estado dando mucha prioridad a las mujeres en los casos de divorcios. En algunos casos, hasta los hombres salimos perdiendo más que una mujer. Y más ahorita que tenemos una presidente mujer y que está metiendo muchas cosas más a favor de la mujer. Entonces, este, pues no sé, te digo, una mujer despechada puede ser muy peligrosa en todos los aspectos. Y un hombre así, como lo que le pasó, lo que le está pasando a Diego, pues la frustración, ¿no? De todo lo que le está pasando, pues también puede ir a esos extremos, ¿no? De exhibirla, de hablar mal de ella, de incluso hasta decirle groserías, porque sí, sí, los que han visto el video, pues sí, incluso se expresa de ella con groserías. Sí. Este, tal vez no lo justifico, pero lo entiendo. Claro. Porque, pues, como hemos platicado, ¿no? Por fuera, este, pasé casi por lo mismo. Yo nunca hablé, este, mal de mi exesposa, nunca dije groserías de ella, ni con amigos, ni con nadie, pero sí platico, este, lo que me pasó, lo que me hizo, todo esto. Y sí, sí, o sea, sí que tiene que ver la iglesia mucho en esto, ¿eh? O sea, sí. En tu caso, sí, pero yo estoy viendo que él quiere vender la narrativa de que el mormonismo es el culpable de su separación, ¿no? Y en otros momentos ella es la mala persona independiente del mormonismo y que, vamos, ella es una manipuladora cuando, claro, la versión de ella no la hemos escuchado, ¿no? Y él también da versiones contradictorias. Lamentablemente, esto, claro, se da para mucho salseo, ¿no? Pero si te das cuenta, cuando nos fuimos de la iglesia y conocimos la verdadera historia de José Smith, también se da, tipo, si José Smith viviera, fuera un influencer de estas épocas, bueno, sería el, el Puff Daddy, el Jeffrey Epstein, el, de estos, ¿no? Y quieras que no, da para ese salseo, para estos programas así de chismes y de estas cosas, ¿no? Porque la vida que llevaba, pues, no era para nada acorde con lo que él predicaba, ¿no? Muy llena de contradicciones y todo. Y yo, independientemente de esto, de que se dé prioridad a la mujer en unos lados y en otros lados, y es por una, uno de los motivos por los que no, no soy feminista, porque no puedo estar al 100% con, al lado de las mujeres ni al 100% al lado de los hombres, sino que no somos ganado, o sea, somos, cada persona tiene su personalidad, su entorno, su estructura, lo que decíamos, y, y hay personas manipuladoras, tanto mujeres como hombres, ¿no? Entonces, claro, la conclusión final se va a saber según vayan avanzando las cosas y según también ella vaya sacando cosas, ¿no? Porque el chico, Diego, ha caído en múltiples contradicciones, ¿no? Cuando dice, ¿eh? Él ha dado muchas pruebas de que él dice, ha enseñado el chat de WhatsApp, ha enseñado documentos, charlas, todo eso, por eso es que, por eso es que estoy un poco más de lado. Pero también esas cosas se pueden fabricar, esa es la... Bueno, esa, o sea, sí se puede fabricar, pero eso lo va a llevar a la corte, según él, y en la corte, si eso, si ellos demuestran que fue fabricado, pues obviamente va a ir a la cárcel, entonces yo creo que él no se arriesgaría tanto a ir a la cárcel fabricando... No sé, porque hay también cierto comportamiento impulsivo ahí, ¿no? Solo basta ver con que dice, bueno, cuando dice, me estoy divorciando y tal, y ella saca su vídeo y dice, bueno, él me ha dejado y ahora vamos a salir adelante con más fuerza y gracias por el apoyo y por esto y por lo otro y no, no ha sido por cuernos, él nunca me fue infiel y tal. Y luego sale él en esta entrevista con este chico y dice, yo nunca he dado mi versión de la historia, cuando nada más divorciarse saca dos vídeos dando su versión de la historia, ¿no? Y una versión también enrevesada, sin culparla a ella ni nada, pero ha debido pasar algo para que se le vuelque encima y él se vaya con todo, o sea, a machetazo limpio contra ella. Y luego, claro, dice, pues sí, al final sí, le fui infiel. Voy a armar una pequeña polémica en cuanto a esto. Él le fue infiel siendo casados, pero hablando a su favor, hablando a su favor, estuvo mal, tal vez estuvo mal, porque estés casado y siendo infiel, aunque ya no te lleves con tu esposa, sigues siendo infidelidad. ¿Pero qué pasa entonces cuando tu esposa ya no te hace caso, ya no te habla, ya no te procura, ya viven como rumi. Yo viví como rumi con mi esposa, también, o sea, mi esposa ya no, mi esposa ya no, ya llevábamos cinco años que ya no, creíamos como rumis igual. Ella dormía en su cuarto, en otra cama, con las niñas y ella hacía sus cosas, aparte, nunca me avisaba. ¿Qué te refieres? O sea, me refiero a sus quehaceres. Ah, vale, ok. Valga la cantidad. Yo hacía mis cosas, o sea, me refiero a nuestros quehaceres, nuestras labores, por eso, ella hacía sus cosas, aparte, no me avisaba, no me decía, salía, iba a la iglesia sin avisarme, iba a su trabajo, iba con sus amigas, no sé, etcétera. Y yo hacía lo mío, aparte también, ya no nos avisábamos, ya éramos, ya vivíamos ahí como rumis. Entonces, ¿qué pasa cuando se presenta esa oportunidad, no? O sea, a mí me pasó dos veces lo mismo que a él, se me presentó la oportunidad, pero yo nunca la acepté, la oportunidad, a lo mejor él sí la aceptó, pero yo cuando lo escuché a él y lo leí, dije, bueno, ¿por qué yo no hice lo mismo? O sea, ya mi esposa ya no me hacía caso, ya éramos dos rumis, ya llevábamos cinco años separados prácticamente, entonces, este, a él se le presenta la oportunidad, aún así, estamos casados, sigue siendo infidelidad, pero entonces, ¿qué podemos hacer como hombres? Claro. Sí, ¿me explico lo que estoy tratando de decir? Es complicado, es complicado, ya no están juntos y todo, pero claro, no habían escenas de celos, peleas por esa situación, ¿no? Cada cual hacía su vida, sí. Y entonces, por eso te digo, aquí hay una pequeña polémica y tal vez me van a afunar y me van a decir a mí, me van a tachar de machista a lo mejor, pero si los que somos hombres, los que son hombres y están de mí, o sea, les ha pasado casi lo mismo, que sus esposas ya a lo mejor ya no los pelan, no les hacen caso, no los atienden como mujer y eso, y se presenta una oportunidad así, pues muchas veces las aprovechan. Sí, 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 pero yo creo que todo está en el consenso, ¿no? Y hablar, y hablar con la persona, decir, mira, ya no tenemos nada que ver con el uno con el otro y yo puedo rehacer mi vida sentimental incluso, ¿no? Pero sin hablar ni nada, claro, ahí pues se puede crear cierto conflicto, supongo. No sé cómo habrá sido en tu caso, si lo han dejado acordado, que cada cual podía hacer lo que quisiera, o se ha quedado así en una nebulosa en el aire, entonces, claro, se puede dar para... Yo traté de acordar un poco con ella, con mi esposa, casi, igual que como con Samuel, yo le dije, ¿por qué no vivimos juntos? Tú haces tus cosas, tus labores, yo hago las mías y estamos aquí y nos apoyamos los dos. Este, yo no trabajaba porque yo había perdido mi trabajo y ella trabajaba y yo le dije, bueno, este, tú trabajas, tú traes los gastos y yo me dedico aquí a hacer la limpieza y hacer la comida y en lo que encuentro un trabajo, pues ya hacemos, este, ya me dedico a trabajar y apoyar y eso, pero no me decía nada, o sea, no me decía si sí, si no, mientras tanto, mientras no me decía nada, pues así lo hacía, pero llegaba un momento en que yo ya me sentía como mal, ¿no? O sea, yo ya me sentía como un inútil, yo decía, no, pues tengo que salir a trabajar y este, y luego ella empezó a ganar mucho más que yo y empezó a pensar que ya no, o sea, que ya no me necesitaba porque yo ya no estaba en la iglesia y después ya no me necesitaba porque ya no dormíamos juntos y ya no, y ya después dejó de necesitarme menos todavía porque ya trabajaba y ya era más independiente y ya ganaba más que yo. Entonces, ese es el acuerdo que yo traté de llegar con ella, pero no, ella nunca se dio, nunca quiso, nunca, este, me dijo si sí o no, simplemente un día agarró y se fue y ya. Y ya. Ahí, ahí acabó todo, se fue, se llevó todo, me dejó la casa vacía, nunca me habló que me dijera, oye, me llevo esto, te dejo esto, este, no sé, ponernos de acuerdo, no, no, nada de eso, simplemente agarró y se fue, me dejó la casa vacía, no me dejó ni siquiera una silla para sentarme y este, yo le dije. Entonces, ¿cómo te sientes tan identificado, no, con este chico que él también dice que, claro, se va a quedar sin ingresos y todo eso, ¿no? Pero ya que ella se lo está queriendo quitar por maldad, pero no, pero es incluso una maldad incoherente porque iría en su propia contra, ¿no? Porque si este Diego no percibe más ingresos, no tiene con qué pagarle el dinero que ella supuestamente está reclamando. y claro, él pone todo en boca de ella, ¿no? Pero ella así manifestarse como tal no lo ha visto. Y otra diferencia también que veo entre él y tú, digo, entre la ex de este Diego y tu ex, es que si tú volverías a la iglesia, habría una alta probabilidad de que ella vuelva contigo. Sí, yo creo que sí, o sea, conociéndola a ella, sí, tal vez no una alta, pero sí, a lo mejor un 80% de probabilidades de que ella me dijera, bueno, vamos a volver y eso. Claro. Que ella está muy arraigada a las creencias de la iglesia y tú sabes que para llegar al grado más alto, pues hay que estar casados y hay que llevar una buena relación familiar, una buena relación matrimonial y todo eso y hay que estar activos en la iglesia y eso para llegar al grado más alto. Entonces, como ella si se apega mucho a todas estas normas de la iglesia, yo creo que sí hay una probabilidad muy, o habría una probabilidad muy, tal vez a lo mejor por ciento, incluso como te comentaba, a lo mejor ella olvidaría los defectos porque fuera de lo que me dejó por cuestiones de la iglesia, fueron también por defectos. Es cuando llega un momento en que empiezan a ver, si sale una cosa, en este caso salió lo de la iglesia, nos divorciamos por lo de la iglesia, pero de ahí empezaron a salir defectos, o sea, empezó a nombrarme mis defectos, los defectos que yo tenía y que también por eso me dejó. Cuando estuvimos en el, aquí no le llaman la corte, aquí le llaman en el juzgado, cuando estuvimos en el juzgado, ella me me hacía mención de esas cosas, del por qué me había dejado, no, o sea, no nada más era la iglesia, pero no me lo decía cuando estábamos casados, me lo dijo y hasta después, entonces yo creo que si a lo mejor si yo volvía a la iglesia, ella tal vez empezaría a olvidar todos estos defectos que ella me fue encontrando, con tal de que yo regresara a la iglesia, porque ella me decía que regresara a la iglesia, ella me lo, no me lo rogaba, este, como, no sé cómo explicarte, mira, una vez, una vez yo llegué, a mí me entró mucho el sentimiento, ¿no?, de que ya estábamos, ya no me hablaba, ya no me abrazaba, ya no, me decía que ya no me amaba y todo eso, entonces, en una de esas muchas veces que me entraba el sentimiento yo me ponía a llorar, este, en la cama me ponía a llorar o luego iba manejando y este, y me empezaron a salir las lágrimas, no empezaba a recordar y eso, y una vez tomé mucho, tomé mucho alcohol, me emborraché y llegué a la casa llorando, este, y la, estaba ella acostada y la abracé y le dije, es que te extraño mucho, o sea, no sé por qué me estás haciendo todo esto y me ponía a llorar con ella tratando de abrazarla y ella no me, no me abrazaba, no me hacía nada, no me pelaba, nada más me, se dejaba así y estaba leyendo sus libros y me decía, pues regresa a la iglesia, así como de una forma muy, muy simplona, regresa a la iglesia y ya vemos, ya vemos qué podemos hacer y lo mismo que decían sus, los líderes cuando hablaba con el obispo, cuando hablaba con el patriarca, me decía, pues hermano, regresa a la iglesia, va a ver que su esposa va a cambiar con ustedes, entonces, por eso te digo, ellos, ellos, lo único que les importa es la iglesia, no le importa cómo sea uno, si sea uno, una buena persona, si sea uno trabajador, si sea uno un buen padre, un buen proveedor, todo eso, eso no, no hay mucha importancia, lo que les importa es que uno regrese a la iglesia. Sí, 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 en cambio, bueno, y también esa es la narrativa que intenta, yo creo que intenta vender este, Diego, ¿no? de Saúl, que ha dejado a su mujer porque ella no es miembro de la iglesia, pero ella no se ha manifestado al respecto y dudo que aunque él volvería a la iglesia sabiendo que es mentira, etcétera, etcétera, ella volvería con él, lo dudo, o sea, por eso, es la gran diferencia que veo entre tu historia y la de él, ¿no? Que el motivo principal de tu ruptura matrimonial ha sido la iglesia, en cambio, la de él, son muchos otros factores, son muchos otros factores. Sí, aunque él ha dicho, aunque él ha culpado la iglesia. Que es la iglesia, dice, dejé a mi esposa fanática, ¿no? Y la única muestra de, ni siquiera podíamos llamar fanatismo que ha dado la chica, y no es por irme a favor de ella, porque ella tiene, buh, muchas, si es verdad, todo lo que ha contado Saúl, tiene muchas papeletas que la dejan fatal, ¿no? Que, tiene muchos boletos ahí que la dejan en muy mal lugar, según lo que ha contado este chico, pero que ella dijo en el vídeo que él dice que sale llorando y no está llorando en ningún momento, dice, ya entiendo lo que está pasando conmigo, con mi situación de salud y todo, y ya entiendo cuál es el plan de Dios para mí. y eso como muestra de su fe, de sus creencias y todo, ella se considera un miembro de la iglesia, ¿no? Pero no es, no da como el motivo principal para haber acabado con ese matrimonio, es más, porque él la ha dejado a ella, ¿no? Sí, 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 yo también como que dudo un poco de eso en cuanto a Diego, sí, dudo un poco que haya sido este, tanto por la iglesia, sino porque yo más creo que él, porque ella quiere acabar con él, con toda su economía, o sea, eso sí, eso sí no lo dudo, le quiere quitar lo más que se pueda. Pero también, si razonamos un poco, eso es un poco un disparo en el pie, porque si le quita a ella todo, ella no podría percibir nada, entonces no tiene mucho sentido. Si le quita a la cárcel, ella puede recibir 12 mil euros, 12 mil dólares, me parece, al mes, ¿no? Y si le quita toda su fuente de ingresos, claro, no podría recibir nada y no creo que sea tan, con perdón, retrasada, que no sepa hacer ese simple cálculo de decir si se lo quito todo, yo también me quedo sin nada, ¿no? Sería un disparo en el pie, así que, pues, le compro mucho yo esa versión. A lo mejor lo quiere ver en la cárcel, igual que a mí, a mí me quería tener mi esposa en la cárcel, ella, ella en el juzgado, porque ella contrató un abogado y no me hizo que yo lo pagara, ella lo pagó, siendo que aquí en México un divorcio es fácil, rápido y no se tiene que pagar nada. Cuando las dos partes están de acuerdo, se divorcia muy fácil, muy rápido y no le cuesta a uno nada, prácticamente nada de dinero. Entonces, ella pagó un abogado, pagó mucho dinero porque para, no sé cuánto en dólares es, pero pagó aquí, son 10 mil pesos mexicanos para la Recesión de México, son algo así como un poco más de 500 dólares, 600 dólares, algo así. O sea, fue mucho dinero y yo le decía, ¿por qué pagaste tanto? me hubieras dicho nada más y lo hacíamos hasta gratis, te ahorrabas ese dinero. Ya. Pero este, quería quitarme esa, quería pedirme esa cantidad también en pensión, en pensión, quería pedirme 10 mil pesos mexicanos, que son como 600 dólares, siendo que yo no gano eso, yo gano menos de la mitad de eso y la juez, hasta eso, las jueces, aquí en México, las jueces mujeres, porque la jueza era una mujer, las jueces mujeres se dan cuenta cuando una mujer quiere arruinar a un hombre y a veces están a favor del hombre. Entonces, la juez se dio cuenta de que era mucho dinero y que yo no gano eso y le dijo, oiga señora, eso es mucho dinero para él, ¿no? Y ya yo le platiqué mi caso económico y le dijo, no, le dijo a ella, pues no se va a poder, no se va a poder que le dé ese dinero y mi esposa le dijo, bueno, si no accede lo puedo meter a la cárcel, ¿verdad? Y la juez pues hizo una sonrisa así un poco sarcástica y le dijo, no señora, no lo puedo meter así nada más, tiene que pasar todo un proceso para que usted pueda meterlo a la cárcel y eso a mí me indignó muchísimo, o sea, sentí un... Porque sentía que auténticamente te quería hacer daño. Sí, exactamente, me quería hacer daño, me quería ver en la cárcel, si no le daba lo que ella, quería. Sí, a costa de su propio beneficio, podríamos decir. Sí, 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 sí. Por eso, yo creo que a lo mejor, no sé, no sé, te digo, la versión de ellos, puede ser que a lo mejor ella lo quiera ver en la cárcel, no sé, o quiera sacarlo del país, esté doblida porque él no quiso regresar a la iglesia, porque no quiso llegar al grado de gloria con él, no sé, puede ser de muchas, de muchas razones. Sí, pero ahí estamos viendo, claro, por ejemplo, se dan distintas circunstancias, en tu caso, tu esposa ganaba, como dices, más que tú y podía sustentarse ella sola y sabiendo, teniendo esa seguridad, ya su intención era verte mal, ¿no? Que pagaras de alguna manera el daño eterno que le estarías haciendo, ¿no? Por no seguir en la iglesia y todo eso y quería verte auténticamente mal, o sea, definitivamente perjudicarte, hacerte daño y ahí sí que, pues eso no, no hay cómo defenderlo, ¿no? Pero en el caso de ella, si es que no tiene trabajo, tendría que vivir de él y le estaría quitando a la vez su fuente de ingresos, ella quedaría perjudicada, porque si ella estaría de otra manera trabajando y viviendo bien como tu esposa, ahí se podría decir que quiere hacerle auténtico daño, pero ella quedaría cubierta, digamos, pero en este caso no es así, esa diferencia también veo que, vamos, no es así. ¿Sabes qué es lo que veo? No sé a quién esté de acuerdo conmigo, que ella le está presionando más que nada, o sea, a lo mejor no le va a quitar todo lo que ella quiere o todo lo que ella está pidiendo o todo lo que ella dice, sino más que nada lo está presionando para que él busque otras maneras de sacar más de dinero, pero no creo que, como dices, si no tiene más de dónde sacar, pues ya no hay manera de darle más, más de lo que pida. Ella lo está haciendo a manera de presión, tal vez. Puede ser. Puede ser. Y parece que lo que se ve todavía que esta chica, o sea, no se ha pronunciado, ¿no? Y la vez que se pronunció no fue de la manera que él dijo, ya de entrada, dijo, ay, él ya saca su vídeo llorando y todo el mundo se compadece. Mentira. O sea, un vídeo de nueve minutos en lo que ella dice, me estoy separando, gracias por el apoyo, no llora ni nada y tú dices, ¿dónde está llorando? O sea, me molesta esa idea de que él quiere implantar como la idea de que todos la vean como que ella se quiere hacer ver como víctima. Y al contrario, fue un vídeo muy como empoderado, podríamos decir, y que hay que verlo, ¿no? Solo hay que verlo. Pero aún así, ni viéndolo, hay gente, o sea, le comentan, eres una mentirosa, manipuladora, y dicen, yo puse, ¿dónde estás llorando? He visto todo el tiempo de nueve minutos y no te veo llorar como Saúl dijo, ¿no? Y también quería sacar la conclusión de esto que hay que fijarse mucho en lo que una persona dice respecto a lo que una persona acaba haciendo. Porque tienen que encajar las dos cosas, uno tiene que hacer lo que dice, ¿no? Y ahí es donde se me quiebra un poco la confianza en este chico cuando dice, ha sacado un vídeo llorando, ¿la ves? No está llorando. No le fui infiel. Tres doritos después, sí le fui infiel. No me he pronunciado acerca de esta situación. ¿Cortaron? Se pronunció tres veces. O sea, no. Le encuentras muchas inconsistencias, dices, tiene que estar acorde tus palabras con los hechos en todas las personas y en ella también, ¿no? Y yo creo que todavía falta que se desarrollen los acontecimientos. Esto es así como una novela y es también lo que a ellos, ellos se exponen, ¿no? Siendo figuras mediáticas y han puesto su vida personal y sus trapos al sol son susceptibles de que opinemos de ellos, ¿no? Y más si tenemos estas cosas en común que él ha sido miembro de la iglesia, ella es miembro de la iglesia, nosotros fuimos miembros de la iglesia, entonces no puede evitar que opinemos al respecto, ¿no? Y pasa lo mismo con José Smith y sus trapos sucios y sus líos de cama y sus líos de almohada y de faldas con muchas mujeres que, o sea, ha influido esa persona tanto en nuestras vidas que ha fundado una religión en la que nosotros hemos estado metidos por tantos años que también son susceptibles a que sean criticados, ¿no? Como estamos haciendo. Sí. Yo creo, ¿sabes qué? Yo a veces creo que él era, él era, en cuanto a lo de la iglesia, él era, a lo mejor era como yo, o sea, que no era muy activo, o sea, se me hace que era de los que iban o no iban, ya ves que dice que no pagaba su diezmo, yo no pagaba diezmo, este, lo tenía, a veces me iba bien en el trabajo, pagaba, pero también mi esposa me decía que tenía que pagar el diezmo y todo eso, yo no pagaba el diezmo. Claro. Yo creo que era así, me imagino, entonces me lo imagino, yo lo veo y lo que habla y lo que dice, yo creo que él más o menos era así, que no era muy, aunque era miembro porque dice que nació en la iglesia y todo, este, se me hace que no era muy activo. Muy devoto, sí, no era muy activo, sí, eso se nota también, sí, y por los vídeos que grababan ellos juntos antes, o sea, hablando de otros temas de que una esposa gringa y el latino y todo eso, a ella tampoco se la veía en su manera de expresarse y todo, no se la veía muy mormona, la verdad. Sí, ahí sí, ahí sí, hay esa polémica, porque pues sí, no tiene razón, no se le ve así, pero pues él dice que sí. Sí, ahora se nota que el motivo de su separación es el fanatismo de su esposa y eso, yo permítanme que lo duda, y al contrario de tu caso, que sí, estoy más que segura, o sea, me lo has confirmado tú. Sí, sí, pues no sabemos, es que como dices tú, vamos a ir viendo cómo se desarrolla esta novela y bueno, él quiso subir todo esto porque como te decía al principio, él se siente lastimado, herido, utiliza todo eso, porque pues sí, como sea, él era muy pobre, yo conozco el lugar de donde es él y es un lugar muy pobre, de muy bajos recursos, y luego levantarte, irte hasta allá y hacer todo eso y que luego te lo quieran quitar, pues eso sí. Claro, tiene un gran mérito lo que él ha hecho de la nada a crear pues tantas fuentes de ingreso y crecer tanto y viajar por el mundo con sus propios méritos, eso sí es de elogiar, la verdad. Y que de repente te lo quieran quitar así, pues eso sí. Entonces, yo creo que por eso él está haciendo todo esto, porque de verdad, no cualquiera expone sus casos así, yo no expuse, como te digo, yo no expuse mis casos así y no he visto otros videos de otros ex mormones que hayan pasado por esas situaciones o que expongan a sus familias o esposas o esposos así. Claro. El único que he visto, bueno, es el de Archuleta, el de David Archuleta, pero él es, su mamá, vi su entrevista con su mamá, me gustó mucho esa entrevista, pero él expone a la iglesia y expone a los líderes que lo trataron mal y es, bueno, eso ya es otro caso, ¿verdad? Sí, claro, pero de alguien mediático eso que se ha hecho famoso por cantar y todo eso, sí, que también tiene muchísimo mérito, la verdad, sí. Pero bueno, veremos en qué acaba todo esto. Yo, la verdad, y visto lo visto, no meto las manos al fuego por nadie, ni por ella ni por él. Sí, pero está interesante, ¿no? Y bueno, veremos cómo se van dando los acontecimientos y solo decirle a la gente que también aprendamos a reconocer nuestros sesgos, por ejemplo, el tuyo de proyección, tú ves un reflejo en esa persona y eso es inevitable, ¿no? porque se da la situación de él y la tuya, pero también hay que poner, puntualizar los sitios donde son diferentes los casos. Sí, sí, claro. Son diferencias también significativas que a vos de pronto pueden parecer casos muy similares, pero ni a tu esposa la veo tan mala, ni a Katy, ¿no? Es la chica, la veo tan mal porque todavía no se ha pronunciado y a él sí lo veo un poquito, un poco más manipulador, podríamos decir, porque precisamente le he encontrado mentiras que saltan a la vista, es solo dar unos clics para ver las contradicciones y a ti no, o sea, a ti te he visto dar siempre una versión y claro, eso me hace fiarme, ¿no? De los días, el dicho y el hecho que se conjugan, ¿no? Cosa que... Finalmente todo esto se va a comprobar como dice él en la corte. Si él, él dice todo lo que dice es verdad, en la corte el juez o quien esté ahí a cargo se va a dar cuenta de si está diciendo la verdad o no. Nosotros no somos ni psicólogos ni psicoanalistas ni nada de eso, entonces nosotros más que nada nos basamos en lo que dicen, en lo que hemos visto, en lo que intentan vender. En lo que intentan vender. Ellos intentan vendernos, exacto. Sí, ahí en la corte ahí es cuando ya van a, van a, el juez va a ver quién dice la verdad, a quién le va, que yo estoy casi seguro que le van a dar mucha más prioridad a su esposa, es de allá, es, como dice él, es güera privilegiada, seamos realistas, la verdad, seamos realistas, es cierto eso, o sea, le van a dar más prioridad porque es de allá y eso no es, es un caso único, o sea, eso se ha visto desde siempre. ¿Y Johnny Deeb? Porque son americanos, les dan un poco más prioridad y. No, pero a ella no le han dado prioridad, la han expuesto y es una demonía. Amber, bueno, si los dos son allá, si son, los dos son gringos y. y yo creo que no le han dado la razón por ser mujer. Ajá, ajá. Entonces, pero si nos pusiéramos a leer, por ejemplo, de casos, de personas que no son públicas, el público en general, ¿no? Este, de hombres que se han casado con mujeres gringas, yo creo que les dan más prioridad a las mujeres gringas, y más, y si son, más bien, hombres latinos, hombres latinos, porque se da mucho en los casos de hombres que se van a Estados Unidos, a Canadá, y conocen allá a otras mujeres, se casan, se divorcian, y salen perdiendo el hombre, los terminan regresando a, los terminan deportando. Wow. Hay un caso, vi un caso, por cierto, apenas de una chica que le da papeles al chico, son novios nada más, le da papeles para que se vaya para allá, y él le es infiel, ¿y qué pasa? Que la chica lo sube a su coche, él no sabe que la chica ya se dio cuenta, entonces, ¿qué hace la chica? Lo sube a su coche, le dice, vamos a dar una vuelta, y se lo lleva hasta la frontera, y ahí en la frontera lo baja, y ahí mismo lo deportan, o sea, se vengó la chica porque el chico le fue infiel, y pues fácil, fácil, ahí lo deportaron, o sea, muy fácil, entonces, es lo que pasó, y siendo, este, de allá, los hombres tenemos, este, latinos tenemos muchos menos ventajas, entonces, estoy seguro que le van a dar más la prioridad a ella. Puede ser, puede ser, pero depende si son por los motivos justificados o no, porque él sí fue infiel, eso, o sea, no hay por dónde, y lo adquirió de encima, o sea que, claro, es lo malo de hacer tu vida pública, y claro, que eres susceptible, y ya hay pruebas, digamos. Sí, eso es lo malo, y lo malo es exponerla, exponer la vida, o sea, sí. Sí, sí, A mí me da pena por los niños, ¿no? Porque ver a, cuando sean grandes, ver a su padre expresarse así, de su madre, o sea, es triste. No, pero hay una parte donde dice, no sé, también estamos por ver si es cierto, si lo dijo o no, pero dice que le dijeron sus hijos que era mejor que se fuera de la casa para que vivieran felices, o sea, que él se fuera de la casa para que pudieran vivir felices, que eso les dijo su mamá, o sea, la mamá los manipuló a los niños diciendo que si él se iba de la casa ya iban a ser felices. Guau. Entonces, eso les dijo, eso hay una parte ya casi el último del video que él grabó al último. No sabemos bien si sea cierto, ¿no? Sí, sí, se pueden decir tantas cosas, ¿verdad? Pues nada, a ver, lo dejamos ahí a criterio del público y a la hora de comentar sí que sería bueno ver nuestros sesgos, ¿no? Oye, la iglesia enseña que es más importante la familia incluso que los llamamientos, incluso que la misma iglesia. Sí es la prioridad de la familia antes incluso que la iglesia. Hay un video donde enseñan que sí, y tengo un llamamiento, o sea, que tengo un llamamiento y tengo que cumplir, tengo que dar una clase el domingo, pero mi esposa se enferma, entonces, para eso están los consejeros, para que yo, que me quede a cuidar a mi esposa y mis consejeros den la clase o lo que sigue, ¿no? pero en algunas casas cuando llegan al fanatismo, como en mi caso, por ejemplo, mi esposa prefería irse a la iglesia a dar su clase, lo que sea, y pues dejarme ahí a lo mejor enfermo, o sea, para que vean que no, que no siempre la iglesia enseña que ahí hay que priorizar más la iglesia que a la familia o que al esposo, a los hijos. Cuando ya estábamos separados, como te había contado, ya estábamos separados, ya vivíamos cada quien en su cuarto, en una ocasión, bueno, eso no fue una, o sea, te cuento una, pero fueron como tres o cuatro veces, en una ocasión yo ya estaba trabajando, yo tenía un taxi antes, porque ella no, pero tenía mi taxi, yo me levantaba muy temprano para prepararme, me bañaba, planchar mi ropa, lavar el auto, y ella le tocaba descansar, porque trabajaba allá, pero le tocaba descansar, entonces, en una ocasión, ella la encontré muy temprano, se levantó muy temprano, la encontré con todos sus libros en la mesa, estaba estudiando sus libros, yo creo que, supongo que iba a dar una clase, nunca le pregunté, pero supongo que iba a dar alguna clase, y los niños se levantaron y le pedían que les preparara un desayuno, y ella les decía que no, que estaba ocupada, y yo le dije, oye, no seas malita, es que estoy muy apurado, le digo, ¿vos no nos puedes preparar un desayuno? Me dijo, no, no puedo, no puedo, prepárenselo ustedes, estoy muy ocupada, y no nos preparó el desayuno, ya todo ahí agachado y todo, pues tuve que ir a prepararle el desayuno a los niños, prepararme mi desayuno para llevarme, porque me preparaba desayuno y comida para llevarme, y pues así fue, así fue varias veces, unas tres o cuatro veces, y fue. Que priorizó sus libros canónicos, ¿no?, de la iglesia, antes que, y no era domingo. No, era domingo, era entre semana. Era entre semana, claro, porque ya, te puedo comparar que digas, bueno, es domingo, se me ha olvidado preparar la clase, tengo que, vamos, preparar rápido, que nos tenemos que ir corriendo a la capilla, no, pero en día de semana y que dé prioridad a sus escrituras antes de que preparar el desayuno a los niños, y esas cosas, mira, sí, me parece una muestra de fanatismo. sí, exactamente, y como dices, pudiendo, a lo mejor, si ya nos íbamos a ir todos, los niños iban a la escuela y yo a trabajar, pudiendo haberlo hecho y ya después decir, bueno, ya hice todo, ya estoy sola, ya nadie me va a molestar, ya voy a poder estudiar. No lo hizo, prefirió dejarnos ahí, hacernos todos. Algunos tacharán que, porque en alguna ocasión me decían a mí, pues es que tú, no seas machista, tú puedes hacerte tu desayuno, tú puedes hacerte, sí, sí me lo puedo hacer. Pero hay situaciones, ¿no? Hay situaciones. Del horario, de cosas, y además que a ella no le costaba nada hacerlo. Y fíjate que a veces, a veces, cuando ella se iba a trabajar y yo me quedaba o me iba más tarde, yo le preparaba a ella su desayuno o comida para que se llevara. O sea, yo por buena gente le preparaba su comida, su desayuno y todo. Sí, incluso una vez hasta me lo dejó, no, no, o sea, no, como que, no sé, a lo mejor se sintió mal de que yo sí hiciera y ella no. Y dejó ahí el desayuno y se fue. Y no, se lo comió ni se llevó la comida que le preparé. Ahí me dejó todo, me lo tuve que comer. Sí, qué mala onda, como dice México. Sí, 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 fue mala onda. Así vivimos mucho tiempo. Así, pero ella sí fue mucho más también por ranatismo. Sí, sí, mira, cuando ya por fin terminamos, ya nos divorciamos y terminó todo, ella como que se apegó mucho más a la iglesia. Y estos días no falta al templo, por ejemplo, cada mes va al templo, ¿no? Desde que tenemos tres años de divorciados, no falta al templo, no falta. Y antes sí llegaba a faltar, a lo mejor no iba dos meses, un mes y así, pero después de divorciados no falta, cumple más con sus llamamientos, le da más de comer a los misioneros, a veces hasta dos veces a la semana, los niños, igual mi hija, la chiquita, la presiona mucho para lo del seminario, en la mañana de seminario, los levanta a las cinco de la mañana para el seminario, a mi hijo, a mi hijo, el que regresó de la misión, pues a instituto, no sé, todo, todo, toda su vida, gira en torno a la iglesia, o sea, ya no hay, ya no hay otra cosa fuera de ellos que no sea la iglesia. Entonces, así se volvieron, así se volvieron después del divorcio. Como que yo, yo creo que yo era como que, para ellos, yo era como que la piedra de tropiezo, como dicen ellos. Sí, wow. Sí, eso es que me parece, sí, auténtico fanatismo. Y a Katy, a la mujer de, a la ex de Diego, no la veo así, honestamente. Sí, sí, sí. Pues vamos a ver cómo se va desarrollando esto. Mientras, a ver, me van a funar, me van a decirle todo, pero, por favor, yo soy Tim Diego. No creo. Ahora, hay mucha parte de la sociedad, después de estos dos últimos vídeos, del de la entrevista y de él, que muchos son Tim Diego, sí. Yo, me mantengo Tim ninguno. Diego, Diego, Saúl, si nos estás, si ves este vídeo, yo estoy contigo. Entonces, esperamos vuestros comentarios, hacer lo más objetivos posibles, por favor, y fijarse, o sea, los sesgos, ¿no? Principalmente, darse cuenta del sesgo de confirmación también, de que no sea simplemente buscar la información que beneficie solo a uno y descartar la otra, ¿no? Uno, cuando es verdaderamente objetivo, tiene que ver los dos lados de la moneda y ahora que esta pareja o esta expareja está haciendo su vida tan visible y nos lo está poniendo, pues, para ver ambas caras de la moneda, ¿no? Porque somos muy proclives eso, a funar a uno y a irse a muerte contra la otra y no, no es así. O sea, eso también deja de ser objetivo. Así que, a ver si sacamos en claro los efectos nocivos o beneficiosos de la iglesia, ¿no? Si en realidad es la causa de la ruptura de este matrimonio o son causas externas y esto no es más que un mero pretexto. Sí, bueno, sí, sí, eso, o sea, también estoy de acuerdo aunque Diego, igual también tienes algunas fallas ahí, algunas contradicciones que no se pueden esconder, ¿ves? O sea, están ahí a la vista. Entonces, si vamos a hacer objetivos, pues que seamos, entonces pues vamos a hacer eso, ¿no? Vaya acorde lo que haces. Sí. Para no caer en mentiras, no caer en contradicciones, porque eso puede ser muy grave. Si eso lo haces en la parte, eso es gravísimo, puedes seguir a la cara. Claro, es igual que la iglesia, o sea, las planchas se tradujeron con el Uri, Miltú, Miltú, ¿no? Está tres doritos después, en la piedra, en el sombrero. Entonces, claro, los hechos resultaron que no iban acorde con lo que decían, ¿no? Es lo que dicen. Si José Smith hoy en día hiciera eso, igual con lo de las versiones de la primera, ¿quién le creería hoy en día, ¿no? O sea, con toda la información que hay, con los estudios que hay, un psicólogo, un psicoanalista, si se sentara con él y le contara esas nueve versiones a un psicólogo, no pasaría la prueba, no pasa la prueba. No pasaría, desde luego. Ok, bueno, entonces, a ver, ¿qué sacamos de todo esto? Continuará. Ahora vamos a ver, vamos a ver, y si lo que salga, pues vamos a hacer otra charla. Muy bien, muy bien, me parece. Bueno, Henry, entonces nos estamos viendo a la próxima y ya estaremos ahí intercambiando más novedades. Sí, Valia, saludos a todos, a todos, y a Diego, Saúl, si puedes ver este video, saludos. Bueno, hasta pronto, hasta luego. Adiós, adiós.